Licenciado Gonzalo Guanaco, director de esta prestigiosa institución, colegas maestros y maestras de las diferentes áreas, y jóvenes y señoritas estudiantes, a cada uno de ustedes desearles que tengan una excelente mañana. En esta oportunidad quiero resaltar la reseña histórica sobre el Día de la Bandera Boliviana, para lo cual quiero iniciar, después de un largo lucha de los diferentes patriotas, se logró lo que es la independencia de nuestro país, un 6 de agosto de 1825. Once días después, la Asamblea Deliberante establece la creación de la primera bandera boliviana mediante un decreto ley, donde señala que la bandera boliviana será bicolor, de dos colores, que es rojo y verde, de forma vertical. Al centro es color rojo punzó y alrededor está color verde, que tiene cinco estrellas, lo cual representa los cinco departamentos, con los cuales logra la independencia de nuestro país. A los cinco departamentos podemos resaltar, entre ellos, La Paz, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. Posteriormente, un año después, se realiza la segunda modificación y se conoce como la segunda bandera boliviana. Un 25 de julio de 1826, en la presidencia Antonio José de Sucre, se establece la modificación. Se modifica que la bandera boliviana será de tres colores, amarillo, entre ellos está rojo y verde. Esta bandera boliviana fue vigente durante 25 años, hasta 1851. En la presidencia de general Manuel Esidoro Belso, se establece la tercera modificación, donde prácticamente un 31 de octubre se decreta la modificación de la bandera que actualmente conocemos, donde tiene tres colores, rojo, amarillo y verde. También queremos resaltar, jóvenes y señoritas, los significados, aunque ya conocen, no está por demás resaltarlo. Por otro lado, queremos resaltar que el rojo representa a la sangre derramada por los patriotas que buscaban la libertad y la independencia de nuestro país. Por otro lado, el amarillo representa a la riqueza mineral y los recursos naturales con los cuales cuenta nuestro país. Asimismo, el color verde representa a la riqueza natural, a nuestra naturaleza y asimismo a la esperanza. Finalmente, queremos resaltar, en el año 2004, se establecen pequeñas modificaciones, tanto en la bandera boliviana, así también en el escudo nacional. En el gobierno de Carlos de Mesa Gisbert, se hacen pequeñas modificaciones, donde en la bandera boliviana se establece tres tipos. La bandera civil, que es la que conocemos, rojo, amarillo, verde, para todos los civiles bolivianos. Posteriormente, también para el Estado o los gobernantes, está la bandera rojo, amarillo, verde, que al centro tiene un escudo nacional. Para el uso de los militares, está también con la bandera boliviana, rojo, amarillo, verde, tiene al centro lo que es el escudo nacional y está rodeado de hojas de laurel. De esa manera, hemos tenido las modificaciones. Los símbolos patrios que actualmente están reconocidos en la Constitución, entre ellos está la bandera tricolor, asimismo podemos resaltar lo que es la escarapela, la flor de la cantuta, la flor de patujú, asimismo está el himno nacional, bipala, también está reconocido como símbolo patria. Jóvenes y señoritas, cada 17 de agosto debemos recordar el día de la bandera. Desde 1924 se establece que cada 17 de agosto en todo el Estado boliviano debemos recordar y celebrar el día de la bandera boliviana con desfiles, actos cívicos y demostrando lo que es el patriotismo y el civismo, el amor a la patria y a los símbolos patrios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora.